Gracias, Yanina. Bienvenidos, amigos periodistas. Damos inicio a esta, la última conferencia preelectoral, ya a menos de diez días, de acudir a las urnas del próximo primero de abril para resolver en segunda votación la elección presidencial. Aunque ya están definidas las curules de la Asamblea Legislativa, el hecho de que ninguno de los contendientes del 4 de febrero haya superado el 40% de votos válidos y en aplicación de regla constitucional debemos devolver, como todos sabemos, a ejercer nuestro derecho fundamental a elegir y en este caso circunscrito desde luego a la papeleta presidencial en la cual será el instrumento para votar tanto en territorio nacional como en los distintos consulados que tiene abierto Costa Rica a lo largo y ancho del mundo. Don Héctor va a dar inicio con esta conferencia. Por favor, don Héctor. Gracias, don Luis Antonio. Muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Sí, nos corresponde ya a un poquito más de una semana de la fecha de las elecciones de esta segunda ronda de elección presidencial, informarles cuáles son las principales etapas desde el punto de vista logístico que ya hemos finiquitado y cuáles datos relevantes estamos manejando. Prácticamente todos los actos preparatorios del proceso ya los tenemos finiquitados en cuanto a las fechas que podemos ver ahí en pantalla. El pasado 16 de marzo se terminó la entrega de paquetes con documentación electoral, las TULAS, a todas las juntas cantonales del país, respetando con ello el plazo que está en la ley. Y iniciamos también de una vez, conforme se hace la entrega a las juntas cantonales, a la entrega a las juntas receptoras de votos. Como ustedes saben, la ley establece que ocho días antes de la elección debe estar entregado el material a las juntas receptoras de votos. Bueno, para la fecha de la información que tenemos ahí en pantalla, esto está actualizado al pasado martes, se habían entregado cerca del 41, perdón, de las 6.542 juntas receptoras de votos en suelo nacional, ya 3.816 habían recibido su saco con documentación electoral. Es decir, esto fue al martes. Yo quiero decirles que hoy, que acabo de pedir la información, ya tenemos más de 4.700 de esas 6.542 debidamente entregados y todo está planificado para que, a más tardar el próximo domingo, concluyamos con la entrega a juntas receptoras de votos para respetar siempre esta fase, este plazo legal que tenemos. Las únicas juntas que no estarían entregándose a este fin de semana serían las de los exceptos que llamamos nosotros, esas zonas de difícil acceso, como la zona indígena, donde es hasta el próximo, hoy en ocho días, el próximo viernes, estarían saliendo el helicóptero con nuestros funcionarios y con la documentación electoral para las diferentes comunidades indígenas, tanto en la provincia de Limón como en la zona sur, con los sacos correspondientes a estas juntas. El 21 de marzo también ya se entregó la documentación a la isla del Coco, que es en suelo nacional, pues la junta más lejana que tenemos. Ya el material está en la isla, está debidamente custodiado con la persona que se va a encargar de abrir la votación allá en la junta. Y también, bueno, ya habíamos dicho lo del 30 de marzo. También tenemos entregados ya todos los paquetes de documentación de las juntas que se instalarán fuera de nuestras fronteras en 42 países alrededor del mundo, que son en total 52 consulados, ya todos tienen su paquete de documentación electoral. Esto también es importante hacer el recordatorio en cuanto a la cantidad de agentes electorales que de una u otra forma estarán haciendo labores el próximo 1 de abril en las más de 6.600 juntas receptoras de votos que van a estar funcionando dentro y fuera del país, donde ya tenemos todos los auxiliares electorales debidamente juramentados, son más de 13.000 con las respectivas contingencias, son los dos auxiliares por cada una de las juntas receptoras de votos acá en suelo nacional y ellos, muchos de ellos son los que están en este momento custodiando los sacos con documentación electoral. Como pueden ver ahí tenemos más de mil auxiliares contingentes, ¿verdad? Ya hay 547 encargados de centro de votación, tenemos encargados de centro de votación en aquellos centros con más de cinco juntas receptoras de votos. De cinco a diez juntas hay un encargado y con más de diez juntas hay dos encargados por cada uno de esos centros de votación. Recordar además que los miembros de las juntas cantonales, una en cada uno de los 81 cantones que en este momento figuran en la división territorial administrativa del país, que son en total 587 personas debidamente juramentados y que están trabajando. Las juntas cantonales realizan una función importantísima en todo este proceso electoral, trabajan con nuestros asesores electorales y en este momento su principal función está en la entrega del material electoral a las juntas receptoras de votos. También, que son un contingente importante para que también tiene que trabajar este próximo 1 de abril, son los integrantes de las juntas receptoras de votos propuestos por los partidos políticos. Fueron 12.710 personas los que al final se juramentaron y recibieron su acreditación y prestaron su juramento constitucional para servir como miembros de una junta electoral en el pasado primero, perdón, 4 de febrero y que tienen la obligación, el mismo juramento se mantiene, la misma acreditación sigue estando vigente y el mismo deber y obligación tienen de trabajar el próximo 1 de abril. Aquí es importante insistir, independientemente del partido que los propuso, una vez juramentados, pasan a ser miembros de un organismo electoral, es decir, pasan a ser funcionarios electorales y por ende, perdón, tienen el deber de concurrir a prestar su servicio este próximo 4, perdón, primero de abril. Así es que conmino a todos los ciudadanos, les solicitamos que por favor nos colaboren y no solo al tribunal sino con el país a estar desde las 6 de la mañana ya ejerciendo sus funciones a cada uno de estos más de 12 mil 700 personas que tienen esa responsabilidad. Y los demás, pues, como les decía, son funcionarios que tenemos en diferentes juntas receptoras de votos, funcionarios de planta, los observadores, nuestros asesores electorales, los miembros del cuerpo nacional de delegados, guías electorales que son funcionarios ya que también están comprometidos con la labor. Finalmente, el otro que queríamos destacar son los fiscales acreditados por los partidos políticos. Para primera ronda se habían acreditado, como ahí está la cantidad, más de 60 mil. No obstante, el tribunal dio la oportunidad a través de una reforma reglamentaria para que los dos partidos que estaban todavía en contienda o están en contienda todavía, que pudieran acreditar más fiscales porque algunos de ellos tenían muy pocos. Y entre ambos acreditaron casi 11 mil 500 fiscales. Alrededor de un poco más de 5 mil cada uno nuevos fiscales. Entonces, eso nos da un total de más de 70 mil personas que tienen la oportunidad y la posibilidad de fiscalizar el proceso el próximo primero de abril durante las 12 horas de la jornada electoral y el cierre de la votación, por supuesto, también. Entonces, como ven, es una suma de más de 105 mil personas que de una u otra forma estarán vigilando el proceso electoral el domingo primero de abril. Estos son los integrantes de las juntas por partido. Como les decía, pues ustedes pueden ver ahí que los que más habían inscrito miembros de juntas receptoras de votos fueron los partidos Unidad Social Cristiana con 5 mil 571 y Liberación Nacional con 4 mil 353. Estas personas, aun cuando habían sido propuestos por estos partidos, continúan con su obligación, como mencionaba, de concurrir a prestar su servicio el próximo primero de abril. Y este es el detalle de los fiscales que les mencionaba, acreditados por los dos partidos en contienda. Acción Ciudadana para este proceso de segunda votación tiene 5 mil 834 fiscales acreditados y nuevos y Restauración Nacional 5 mil 661. Pueden ver ahí cuántos son a nivel de general y a nivel de junta receptora de votos. Recordar cuál es la diferencia. El fiscal general puede prestar su servicio, puede trabajar en cualquier junta receptora de votos, mientras que el fiscal de junta receptora de votos, sólo en la junta receptora en el cual fue acreditado. Esa es la diferencia fundamental. También se hicieron algunas sustituciones de fiscales que ya habían acreditado para primera ronda. Estos fueron pocas. En realidad, como pueden ver, Restauración Nacional sustituyó a 24 fiscales y Acción Ciudadana a 450 52 para, perdón, de los que ya tenían acreditación desde el pasado 4 de febrero. Finalmente, consideramos oportuno comunicarles que en un trabajo de nuestra Comisión de Seguridad Electoral, donde tienen asiento o tienen representación una gran cantidad de instituciones gubernamentales, entre ellos el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por supuesto el Ministerio de Seguridad Pública, Comisión de Emergencias, Bombero, Cruz Roja, etcétera, pues han estado atentos a tratar de hacer un operativo para habilitar todas las vías, las principales vías nacionales, sobre todo este fin de semana previo a la elección, sábado 31 y domingo 1 de abril, a los efectos de facilitar en la medida de lo posible el regreso de todas aquellas personas que anden disfrutando de sus vacaciones de Semana Santa fuera del Valle Central. Para este, dentro de los acuerdos más importantes que esa Comisión ha propiciado, es que para el sábado 31 de marzo se va a aplicar la reversibilidad en la Ruta 27 desde la 1 de la tarde y hasta las 8 de la noche. También va a haber una prohibición para que los vehículos de carga pesada circulen en el horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde en todas las principales rutas nacionales, esto con el objeto de que sea lo más fluido posible el tránsito por todas esas rutas. Disculpen. El domingo 1 de abril la reversibilidad se va a aplicar desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, efectivo a partir de las 12, porque a las 12, bueno, se consideró que hacerla coincidir con el check out de los hoteles, o sea, que las personas que ojalá puedan salir lo más temprano posible para que puedan estar a tiempo a votar, pero bueno, ya a partir de mediodía la Ruta 27 va a tener solo ese sentido, ¿verdad? Pozón, Ciudad Colón y hasta las 4 de la tarde termina la reversibilidad. Igual está la prohibición en todas las rutas nacionales para los vehículos de carga que no puedan circular en ese horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Igual hemos tomado las previsiones para dar una respuesta oportuna, lo más rápido posible atender cualquier situación que se presente en las vías, cualquier tipo de colisión o accidente, a los efectos de evitar al máximo los congestionamientos, pensando en que ojalá las personas de verdad puedan trasladarse y estar a tiempo antes de que termine la jornada electoral para ejercer su derecho al sufragio. Sin embargo, nos instamos a que traten, si no, ojalá que devolverse el propio sábado para que vayan a votar temprano el domingo y si no, pues que tengan en cuenta que las urnas se cierren a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Héctor Fernández. Vamos a iniciar este periodo de preguntas del tema expuesto con don Carlos Jiménez de Colombia. Bueno, muchas gracias, buenos días. Me aparto del tema de la conferencia, de la información de don Héctor para preguntarle, señor presidente, dos temas por favor vigentes en materia electoral. Número uno, la reacción en la Asamblea Legislativa del propio diputado Rolando González sobre el Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica en materia de encuestas. Lo otro, los partidos finalistas de Restauración Nacional, PAC, ya cumplieron con los informes auditados aquí en el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cuál partido no lo ha hecho? Buen día, muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Carlos. Vamos a reservar estas dos preguntas para la siguiente fase, que es ya de tema libre. Muchas gracias. Continuamos con Fernando Francia, de Telesur. Gracias. Quizás también para tema libre. Las múltiples denuncias sobre el uso de la religión en la campaña, al margen de lo que ya ha dicho el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿hay alguna otra consideración que tenga usted, don Luis Antonio, en relación a que se han puesto más denuncias de lo normal en este sentido, en el uso de la religión? Y también una que llama mucho la intención es que en los propios estatutos de uno de los partidos, del Partido Renovación Nacional, se habla de una religión que es parte de sus propios estatutos. ¿Eso no tendría algún roce con el tema de separar la religión de la política? Muchas gracias. Igual, para el segundo periodo de preguntas. Continuamos con Juan Manuel Vargas, de Canal 7. Don Héctor, ahora que hablaba de ese tema de facilitar el regreso de la gente, a nivel, digamos, de peajes, los de la 27 se irán cobrando. No sé si hay algún tipo de coordinación con los peajes, ya que están bajo la tutela del Estado. Sí, muchas gracias, don Juan Manuel, por su pregunta. Nosotros hicimos una atenta instancia a la concesionaria, por ejemplo, de la Ruta 27, en el sentido por lo menos de que habilitaran todas las casetillas de peaje y ojalá que trabajaran lo más fluidamente ese día y pusieran toda su logística en el sentido de facilitar el mayor flujo de vehículos hacia la capital. A través de los representantes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pues sí, para los peajes de las rutas nacionales que no están concesionados, hay alguna disposición cuando exista algún congestionamiento, pues que ellos lo están habilitando. Me imagino que ellos van a seguir aplicando esta medida, ¿verdad? En cuanto a la Ruta 27, pues no tenemos ningún comunicado o ningún ofrecimiento concreto de que se vaya a dejar libre el peaje, pero, como le digo, lo que estamos instando es que sea lo más fluido posible y que pongan todas sus casetillas a funcionar para evitar congestionamientos. Gracias, don Héctor. ¿Alguna otra consulta? Alfonso, de Canal 42. Bueno, Dios, don Héctor, tal vez este tema de los controles viales, porque ustedes mencionan que van a restringir la circulación de vehículos pesados en rutas nacionales, en vista de los conocidos problemas que tiene la Policía de Tránsito en cuanto a su personal para regular algunas disposiciones que se han establecido en alguna materia de esta naturaleza, por ejemplo, carrera exclusiva de buses, por mencionar un caso nada más, ¿cuáles son los mecanismos bajo los cuales ustedes están operando para poder garantizarse que efectivamente no haya, no exista esa circulación? Imagino, digamos, en Ruta 1, Ruta 2, que es la que comunica con el lado de Cartago, o la Ruta 27, que son tal vez las que son de mayor utilización por parte de personas para salir a centros de vacaciones. Sí, gracias. Como mencionamos, pues esto es un tema que se ha coordinado a través de la Comisión de Seguridad Electoral, donde ya existen disposiciones para la Policía de Tránsito en el sentido de emitir estas prohibiciones de circulación para camiones en ese día. Obviamente, y eso es por las razones por las cuales el tribunal, con suficiente antelación, da el comunicado de que no se puede organizar ningún tipo de evento masivo esos días previo a la elección y el día de la elección, precisamente porque ocupamos a todos los oficiales, tanto de fuerza pública como de tránsito, concentrados en el operativo electoral. Y la Dirección de Tránsito, pues, está colaborando en ese sentido de poner todos sus recursos para prevenir y eventualmente multar a las personas que no acaten esta disposición. En este sentido, pues, está ya la disposición girada, están las 12 horas de prohibición, tanto el sábado 31 como el domingo 1, y los oficiales de tránsito velarán por su efectivo acatamiento, o el incumplimiento podrá ser sancionado. Y le diría es que ellos pongan todos sus recursos en pro de esta labor, sobre todo el domingo, ¿verdad?, de facilitar el regreso de las personas hacia la capital y, en general, los accesos a todos los centros de votación del país. Muchas gracias, don Héctor. No tenemos más preguntas sobre el tema. Continúa don Antonio Sobrado. Gracias de nuevo, Yanina. Voy primero a hacer algunos recordatorios relevantes de cara a esta jornada comicial que tenemos en Puertas. Primero, referirme a la organización del debate, del cómo, el debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones y con el apoyo de sus socios estratégicos. Les recuerdo, les insisto, en que se llevará a cabo el próximo domingo 25 de marzo, aquí, en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones, a partir de las 8 y 15, y será transmitido por Canal 13, Costa Rica Radio 101.5, como también a través del Facebook Live institucional. Antes, alrededor de las 7 de la noche, dirigiré, en representación del Tribunal Supremo de Elecciones, es decir, a nombre mío y de mis compañeros magistrados y del resto de la familia electoral, un importante mensaje al país en cadena de radio y televisión. Eso era lo primero. En segundo lugar, también insistir sobre la vigencia de las vedas electorales. Recordemos que la semana previa a una votación, procuramos bajar el volumen de la discusión política para propiciar un ámbito de reflexión final de parte de los electores. Esto supondrá que ya a partir del próximo lunes existirá una prohibición total de organizar actividades políticas en sitios públicos, sean organizadas o no por partidos políticos. No vamos a ver política en las calles a partir del lunes. Y desde el jueves, desde el jueves, está proscrita la pauta publicitaria, los campos pagados en medios de comunicación colectiva, incluyendo internet, como también la publicitación, difusión de nuevas encuestas y sondeos de opinión política. No está de más insistir que la transgresión a estas prohibiciones están sancionadas con fuertes multas. Bien, quiero también dirigir un atento mensaje a la ciudadanía en general para aclarar tres aspectos que puedan causar alguna confusión todavía de parte de los electores, siguiendo o teniendo en cuenta la experiencia del pasado 4 de febrero, no está de más tampoco insistir en que basta con que la papeleta esté firmada al dorso por un miembro de la Junta Receptora de Votos para garantizar su plena validez. Es decir, pueden haber en la mesa que recibe los votos de los costarricenses más personas que no firman la papeleta, como son los auxiliares electorales, que en regla de principio están apoyando la tarea de la Junta, pero no tomando decisiones ni firmando por no ser miembros de la misma en principio. Entonces, repito, lo importante es que el costarricense se cerciore que la papeleta al dorso tenga al menos una firma, con sólo eso está blindada su opción electoral. Segundo, utilicemos el crayón que tienen las juntas receptoras de votos a disposición de los electores para poder votar y limitémonos a marcar con una X en el recuadro correspondiente. Ahora, es más sencillo porque tenemos una papeleta, en primer lugar, más pequeña, la mitad de un folio tamaño carta, y únicamente con dos opciones, que son los partidos que sobrevivieron a la segunda ronda. Omitir el uso del crayón como hacer marcas adicionales o en otros espacios de la papeleta pone en grave riesgo la validez del voto y, por tanto, debemos evitarlo de manera muy puntual, porque todos los que nos vamos a tomar el tiempo para ir a votar, que estoy seguro será la mayoría de los costarricenses, queremos que nuestro voto cuente. Y, finalmente, aclarar una leyenda urbana electoral que en todos los procesos conviene disipar, y es que los votos nulos o en blanco no tienen ninguna incidencia desde el punto de vista estrictamente jurídico. Es decir, no se suman a ninguno de los dos candidatos, se tienen como una estadística más, pero no inciden, repito, en la elección. Es más, a la hora de determinar los porcentajes que obtuvieron los partidos, se calcula sobre los votos válidos. La determinación del 40% que hicimos pasado en la votación del 4 de febrero obvió, por supuesto, los pocos votos válidos y nulos que se manifestaron de esa manera en esa primera votación. Bueno, la regla es la misma para esta segunda ronda. Y, finalmente, antes de dar una información nueva, me parece importante recordarle a la ciudadanía que la moneda sigue en el aire, no hemos terminado de elegir presidente de la República, hay que concluir esa responsabilidad ciudadana y que el cumplimiento de esa responsabilidad es una manera en como se manifiesta nuestro amor por nuestro país. Lo cierto es que a los costarricenses no nos da lo mismo lo que pase el próximo primero de abril, porque, a fin de cuentas, la gestión de gobierno de quien resulte electo y su equipo de apoyo marcarán los destinos de este país y las posibilidades, repito, de ver satisfechas de una mejor o peor manera, las demandas y las expectativas que tenemos todos en la atención y el abordaje de añejos problemas que siguen retándonos como país. Como les anunciaba, quería mencionarles de algunos pocos traslados de centros de votación. Recuerden que tenemos más de 2 mil centros de votación que albergan a más de 6 mil juntas receptoras de votos a lo largo y ancho del país. La regla es que los mismos centros de votación que se utilizaron en primera vuelta serán los habilitados en segunda. Las mismas juntas receptoras con sus mismos actores ubicadas de la misma manera, repito, en como se dispuso en febrero. Sin embargo, existen 8 centros de votación que involucran a 21 juntas receptoras de votos que hemos debido de trasladar por razones de fuerza mayor. El lugar donde los albergaba no es idóneo para recibir los votos el próximo primero de abril, ya sea por demolición o por otro tipo de factores que nos obligan excepcionalmente a ese traslado. Yo les ruego a ustedes como la prensa que nos ayuden a una mejor divulgación de esta información para que las personas de estos 21 juntas receptoras de votos albergadas en 8 centros pues no se vean despistadas el próximo domingo primero de abril. En todo caso, en su inmensa mayoría el nuevo local que albergará esas juntas está muy cercano a donde estaban instaladas en primera ronda. Estamos hablando de juntas receptoras en las Mercedes de Limón, juntas en Santa Marta de la Unión, una en Viejo Arenal, en Guanacaste, otra en Tiales de Alajuela, otra en Pastillo, también de Alajuela, doce en Orotina, una en Nancite de Punta Arenas y finalmente una en La Uruca de aquí, de la ciudad capital. Además tenemos un par pendientes concretamente en Valverde, Vega de Alajuela y en Pérez Celedón de San José, de la provincia de San José que estaremos resolviendo a la mayor brevedad posible. En fin, les digo, son casos de excepción que razones de la naturaleza o hechos del hombre nos impide utilizar el mismo local y hemos trasladado la votación a un lugar muy cercano de esas comunidades y en todo caso, en horas de la tarde o a más tarde del próximo lunes, les transmitiremos por comunicado de prensa un cuadro con esta misma información, repito, con la solicitud muy respetuosa de que nos ayuden a difundir esa información que también estará colocada, desde luego, en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Muchas gracias, don Antonio. Ahora vamos a abrir el periodo de consultas de temas varios con don Carlos Jiménez de Colombia. Pues yo creo que ya don Carlos, estimado amigo, nos dejó apuntadas las preguntas. Si gusta, don Carlos, atiendo según usted la formuló. Señor, la primera, déjeme ubicarme mejor palco aquí. Es el tema de las encuestas por la Universidad, Centro de Investigación y Estudios Políticos, la reacción de la Asamblea Legislativa del diputado Rolando González, solicitando una investigación interna. La segunda es si ya los dos partidos finalistas presentaron auditados sus informes financieros o si alguno de los dos no ha cumplido. creemos que fue Restauración Nacional el que falta, por lo menos ayer. Gracias, don Luis Antonio. Gracias a usted, don Carlos, por su presencia y por su interés. En cuanto a la primera pregunta, cumplo con informar que el día de ayer efectivamente llegó una nota suscrita por don Rolando González, a través de la cual traslada a conocimiento del tribunal una denuncia anónima relativa a los ejercicios estadísticos del CIEP de la Universidad de Costa Rica. Le ordené a la secretaría que como corresponde ponga ese asunto, decisión de hoy en la mañana temprano, ponga en conocimiento esa denuncia de la Dirección General del Registro Electoral quien es a la que le corresponde pronunciarse y eventualmente investigar todo lo relativo a las encuestas de entidades autorizadas como es el caso del CIEP. Y le pido a don Héctor que se refiera a los informes financieros sobre los cuales pregunta don Carlos. Sí, gracias. La noticia que teníamos sin perjuicio de que Ronald la pueda confirmar más tarde también, cuando entran en el partido, de los partidos que estaban en contienda, el Partido de Restauración Nacional no había presentado los informes periódicos que está obligado a presentar, tenía que ser el pasado 15 de marzo y se le hizo una prevención otorgándole 10 días, ¿verdad? Que todavía está en plazo, dice Ronald que sí, todavía está en plazo para el cumplimiento ya de esta prevención aportando esa información. ¿Cuáles son las sanciones? Las sanciones incluso podrían verse el tesorero expuesto a multas por no cumplir con la disposición que establece la legislación. Gracias. Paso a las preguntas de don Fernando Francia, no sé si todavía nos acompaña. Muchas gracias también don Fernando. Obviamente la organización de unas votaciones en un domingo de resurrección no es el escenario ideal, tampoco lo es gestionar un proceso en donde los temas de religión y política han estado tan presentes y tan entremezclados. Hemos mostrado preocupación sobre este fenómeno que sin duda lo desencadenó en su momento el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que focalizó la campaña en torno a temas como el matrimonio igualitario o la agenda LGTBI. pero esas son las circunstancias que nos presenta el desenlace de la primera vuelta y es un tema que ha continuado. Hemos llamado a los costarricenses a manejar con respeto y tolerancia las opiniones de los demás. Lo cierto es que esta es una competencia política y no es una lucha fratricida entre hermanos costarricenses. Lo cierto es que al fin y al cabo el que obtenga más votos el domingo primero va a ser el presidente y va a ser el presidente de todos y ese presidente y la fuerza política que lo respalda requerirá de generar consensos en el país para abordar como decía hace un rato de manera solvente los desafíos país que tenemos. De suerte que es importante hacer un llamado a la racionalidad del costarricense a que ratifique su manera tradicional de zanjar las disputas incluidas las disputas de tipo político. Hemos también tenido que recordar hemos tenido que recordar que la constitución misma y el código electoral desde luego en desarrollo de la norma constitucional prohíben utilizar elementos religiosos como herramienta al servicio del proselitismo político. lo que aspira la constitución es que el voto sea fruto de una libre decisión ciudadana y no de indebidas influencias y dentro de ellas la de líderes religiosos pero también la indebida influencia de seglares invocando la religión para mover el comportamiento político de los costarricenses. lo cierto es que la mayoría de los líderes religiosos y de las iglesias han sido respetuosos de esa línea que no hay que trazar organizaciones religiosas que tienen libertad para posicionarse sobre los temas país y además una plena libertad para el desarrollo de su culto y para cumplir el rol social importantísimo que juegan en un país como Costa Rica. Aquellos casos donde hay denuncias sobre el particular las hemos trasladado a la Dirección General del Registro Electoral quien ha desechado las que había que desechar y tiene en investigación a través de la inspección electoral las que corresponde investigar de cara a la eventual imposición de multas que además son multas de una alta magnitud pueden alcanzar muchos millones de colones de suerte que no estamos jugando esa disposición se respeta y a quien no la respeta se le sanciona y se le sanciona con la severidad que impone la ley desarrollando el espíritu del constituyente. Cabe aclarar sin embargo que como todas las sanciones deben de estar precedidas por un debido proceso donde la persona que está siendo objeto de una imputación tenga la posibilidad de defenderse de alegar de presentar prueba de descargo recordemos que muchas algunas de las denuncias son denuncias sobre hechos relativamente anónimos y en otro caso se trata de denuncias ayunas de prueba así que la persona en un estado de derecho no es víctima de sanciones automáticas ni de fusilamientos intempestivos sino que es objeto del poder punitivo del estado pero con respeto absoluto de esa garantía constitucional propia del régimen de derechos humanos de poder defenderse ese debido proceso hace que no se trate de procedimientos que se desarrollen en unos días ni en una semana sino que requieren el desarrollo de los pasos necesarios como no sucede como sucede no sólo ante el tribunal supremo de elecciones sino también ante la justicia penal por ejemplo y ante toda otra instancia sancionatoria del estado hay que actuar con mesura y prudencia porque la relación entre religión y política es una relación delicada lo cierto es que la constitución también reconoce la libertad de cultos la constitución reconoce la libertad de expresión y la constitución también tutela el derecho de organización inclusive de tipo religioso y este tribunal no es un enemigo de los cultos este tribunal no es un enemigo de las creencias hacendradas en una buena proporción de los costarricenses y entiende que la democracia es el único espacio donde estas libertades pueden echar raíces y manifestarse en su ejercicio pleno y sin sujeción a cortapisas hemos llamado la atención lo hicimos a través de un recurso de amparo declarado con lugar a las máximas organizaciones del cristianismo costarricense sobre la importancia de no indicarle al ciudadano a partir de elementos religiosos como debe de votar y como no debe de hacerlo y nos mantendremos desde luego con esta actitud entendiendo que no podemos sucumbir a medidas autoritarias para lograrlo como meter policías en los templos o descalificar a un candidato por haber incurrido en falta de esta naturaleza o restar votos por cada infracción como alguna persona ingenuamente decía en redes sociales entonces es una reacción razonable de acuerdo a las herramientas que nos da la legislación cuidadosa y ponderada y desde luego respetuosa de un régimen de derechos fundamentales como el que rige en nuestro país en todo caso hemos tenido un proceso electoral intachable hemos podido escuchar la propaganda de los partidos y su intervención en diferentes debates el próximo que tenemos muy cerquita el debate del cómo aquí en el Tribunal Supremo de Elecciones que será transmitido por Canal 13 y por Costa Rica Radio vamos a votar en un clima de libertad y protegidos sobre todo por el voto secreto en el marco o en el resguardo de una urna perdón de una de una mampara que garantizará que nuestro voto solo se desarrolle ante nuestras conciencias la verdad es que votar por uno o por otro no nos hace menos costarricenses no nos hace menos bondadosos ni nos resta calidad humana esta es una discusión política entre costarricenses que cada uno decidirá en completa libertad a quien escoge y quien gane tiene que tener la humildad suficiente para entender que los derrotados también son costarricenses y que los necesitará y al sector político que no triunfe entender que en democracia no se gana todo ni se pierde todo la verdad es que hay representación política visualización especialmente en la asamblea legislativa de todas las corrientes y será entre todos los costarricenses quienes podemos echarnos al hombro a este país y tener un mejor abordaje de los problemas que nos siguen angustiando a toda la comunidad nacional sobre la pregunta muy concreta sobre los estatutos de un partido político tenemos que recordar e insistir que la constitución y la ley no no prohíbe los contactos entre religión y política es una prohibición muy puntual no utilizar religión como elemento de propaganda y esto nos llevó por ejemplo en su momento a suprimir en una divisa partidaria la utilización del pez que es un símbolo cristiano por antonomasia nos ha llevado a censurar cuando desde el púlpito se llama votar por un partido o a no hacerlo por otro pero lo que diga un estatuto salvo casos límites salvo casos límite representa el pensamiento de una comunidad nacional que se congrega en torno a un ideario y que el estado no puede censurar ese ideario eso no es propaganda eso no está cruzando la raya de la cual hemos hablado la propia constitución invoca el nombre de Dios nada menos que nuestro texto fundamental de suerte que mal haría el estado si entrometiéndose con el derecho de asociación y la invocación de la fundamentación ideológica que anima una organización política establecer líneas de censura que repito son incompatibles con el estado de derecho muy claro esos sentimientos no pueden volcarse en propaganda porque ahí si estaríamos cruzando la raya gracias don Antonio continuamos con Gonzalo Corea de Radio Actual muchas gracias muchas gracias buenos días señor presidente magistrado Luis Antonio Sobrado buenos días director registro electoral don Fernando Fernández una curiosidad y el otro es una precisión de la primera ronda a la fecha han tenido que actualizar repadón electoral por las personas fallecidas en este periodo esa es una la otra es don el expresidente colombiano Andrés Pastrana fue jefe de visión de observadores de la OEA en la primera ronda sin embargo el señor Pastrana ha tenido problemas últimamente fue expulsado de Cuba y otras situaciones ¿podrá él venir? ¿se ha confirmado que él será el jefe de misión de la OEA en esta oportunidad? muchas gracias gracias a usted don Gonzalo tengo el agrado y el honor de confirmar que don Andrés Pastrana será el jefe de misión de la Organización de Estados Americanos una misión más pequeña en cantidad de personas que la desplegada del 4 de febrero o a propósito del 4 de febrero pero aún así vendrá don Andrés acompañado de algunas personas y él hizo el desarrollo de su misión y el grupo tan connotado de personas que nos acompañaron fue un verdadero referente un testimonio al mundo del buen hacer de Costa Rica en el ámbito electoral y de esa capacidad de los costarricenses de decidir la transición del gobierno y la alternancia en el mismo en absoluta paz y cordialidad ciudadana si vendrá eso me alegra mucho y tendremos el jueves santo que en este tribunal no se cierra por la semana santa ni uno solo de los días tendremos el agrado de recibir a don Andrés en el marco de la de la sesión del tribunal supremo de elecciones de ese día el padrón electoral por otra parte que se utiliza en la segunda vuelta es el mismo de la primera esto quiere decir que no hay personas que se incluyan pero si hay personas que se excluyen y el motivo de exclusión son los fallecimientos efectivamente no sé si don Héctor tiene los datos sobre los fallecimientos porque si no ahí está atrás nuestra gente que nos puede apoyar con esa información Si aquí los tengo la información primero reiterar eso que es el mismo padrón es decir el mismo número de electores es el que le va a servir a las personas para ir a votar que tenían el 4 de febrero para ir a votar el 1 de abril sin embargo como ustedes saben el padrón se hace con cierre al 3 de octubre que es del 2017 fue el último día para recibir solicitudes que lo afectaran más o menos el padrón se termina de cerrar por decirlo así de imprimir en el mes de noviembre del 2017 quiere decir que después de eso seguimos aplicando las defunciones las que se pueden indicar expresamente en el padrón así se hacen y si no se comunican a través de telegrama o a través de cualquier comunicado a la respectiva junta receptora de votos quienes han fallecido para darles unos datos desde que se cerró a partir del 3 de octubre hasta la primera ronda se habían comunicado 5.317 defunciones que se le hace la advertencia a los miembros de mesa que así hagan la indicación en los listados de que esas personas ya están fallecidas y para esta oportunidad para segunda ronda fueron 2.161 los que hasta la fecha ya se han hecho la comunicación en esta reimpresión que hicimos del padrón para esta segunda votación de estas más de 5.000 que ya se habían aplicado pues ahí sí les pusimos impreso en el nombre de cada persona concretamente en el espacio donde va la fotografía pusimos persona fallecida para indicarle a los miembros de mesa que ya ahí esa persona ya no está o sea ya se inscribió una defunción y en estos otros casos que ya cuando el padrón está impreso y ya está repartido pues también se le da la comunicación y es obligación así se les capacita a los miembros de mesa hacer la indicación al mangen en el padrón para tener esa claridad durante la jornada electoral gracias continuamos con Caterina Bonilla de Costa Rica Medios hola que tal don Luis y don Héctor buenos días son dos consultas una ya se la respondieron a don Carlos pero para efectos de la grabación de la cámara el tema de renovación restauración con la información financiera que no se ha presentado al Tribunal Supremo de Elecciones y la otra es cómo fiscaliza el Tribunal Supremo de Elecciones que dentro de las redes sociales no se pague por el tema de la publicidad ¿verdad? ¿cómo hacen ustedes este control? gracias don Héctor sí, gracias Caterina en cuanto reiteramos nuevamente que a partir de la convocatoria de elecciones la obligación de todos los partidos es informal mensualmente al Tribunal de sus contribuciones de las contribuciones recibidas y de los estados auditados la declaración o el informe correspondiente al mes de febrero había tiempo para presentarlo hasta el pasado 15 de marzo este partido el Partido de Restauración Nacional no lo presentó en esa fecha ya se le hizo la prevención y se le otorgaron 10 días está corriendo la prevención para que cumpla pues de lo contrario pues pueden verse sujetos sobre todo el tesorero a sanciones que puede ser faltas e incluso podría ser un delito dependiendo del no acatamiento de las prevenciones que se elegiren y en cuanto a la fiscalización en redes sociales nosotros no tenemos digámoslo así un sistema de monitoreo constante de todas las redes sociales o de todo internet para estar viendo a ver si incumple o si no incumple si tenemos monitoreo de medios de comunicación como radio como televisión pero no en redes sociales sin embargo si advertimos el hecho sea por cualquier denuncio o por cualquier medio se advierte pues ahí se podrían estar girando las órdenes respectivas a nuestra inspección electoral para que haga la investigación preliminar o eventualmente el procedimiento administrativo sancionatorio por incumplimiento de la veda electoral recordemos que en este caso y aquí hacer la aclaración es publicidad pagada es aquella publicidad que yo no busco sino que yo sin buscarla me accede los famosos banners ¿verdad? no aplica para las páginas ya de los candidatos o de los partidos o cualquier otra página donde ya en una red social o sea en la página de cualquier organismo yo tengo que acceder a ese sitio yo busco la información es aquella información que simplemente yo estoy viendo otra página y me aparece un banner sin que yo lo haya buscado esa que es pagado eso es lo que está prohibido me permito agregar también como aclaración que esto genera muchas veces confusión de parte de algunos y es que la cobertura de la prensa del fenómeno político electoral tampoco se detiene y nunca se amordaza ustedes la prensa pueden seguir desarrollando su trabajo de proporcionar información de realizar análisis etcétera durante todo el proceso electoral hasta su culminación la única restricción ojo es que no pueden difundir nuevas encuestas y sondeos de opinión a partir del día jueves próximo es la única restricción que pesa sobre los medios como también no pautar publicidad paga de los partidos políticos obviamente pero el trabajo periodístico que es la razón de ser de la prensa su rol como formador de opinión y transmisor de noticias se preserva de manera absoluta muchas gracias alguna otra consulta no hay más consultas don Antonio muy bien muchas gracias señores amigos de la prensa nuestra atención también a los medios de comunicación se mantendrá durante todos los días de la próxima semana no duden en recurrir a nuestros eficientes periodistas cuya buen trato me lo dicen uno y otro día ustedes los de la prensa y nos vemos en estos días de semana santa y desde luego con todas las conferencias que tendremos de prensa el propio día de las elecciones con la misma periodicidad que aplicamos el 4 de febrero muchas gracias por estar aquí y muchas gracias también por ser parte del factor motivador para la ciudadanía para que vaya a votar el próximo domingo gracias buenos días muchísimas gracias este primero de abril que no le da igual vote y ame a su país un voto informado es un voto inteligente sea responsable con Costa Rica que no le da igual que no le da igual que no le da igual que no le da igual